¡Buenos días! Señor, vengo a pedirle la mano a su hija ¿Y usted cuánto gana? Mil doscientos, polica ¿Sabes, jovencito? Eso no es gracias ni para el papel higiénico de mi hija ¡Ya ve, vas allá! Amor, amor, abrace con mi papá ¿Qué te dijo? Me dijo que cagas mucho